Con Axel Van Troxenberg, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, conversamos sobre la nueva relación del Banco Mundial con Ecuador, las decisiones económicas de su gobierno y su acompañamiento, y los montos entregados por la institución ante la crisis económica. Nos concedió la entrevista en su paso por Guayaquil. Escuchemos. Axel Van Troxenberg es el vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, hoy de visita en Ecuador a propósito de la reunión anual del BIT, y nos acompaña para contacto directo. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Desde el Banco Mundial, usted lidera 31 países de la región en temas de asistencia técnica, en temas de donaciones, una cartera superior a 30 mil millones de dólares aproximadamente. ¿Cómo ubican a Ecuador? Y digo eso porque el Banco Mundial presenta también sus proyecciones de crecimiento de los distintos países. Digo, ¿cómo lo ubican en su posición para acceder a financiamiento a mercados o a multilaterales como el Banco Mundial? Bueno, primero manejamos una cartera más ambiciosa, es casi doble alrededor de 70 mil millones de dólares y que tenemos una relación muy fuerte con la región en general. Siempre, en los últimos 75 años, América Latina fue una parte clave de las operaciones del Banco Mundial. Y en ese sentido también, Ecuador siempre ha jugado un rol importante. Tuvimos claramente una perioda difícil en la última década con la relación con el Banco Mundial y Ecuador. Pero en los últimos años hemos reactivado bastante el programa y también que hay una apertura de nuevo de Ecuador hacia la comunidad internacional, a las organizaciones multilaterales. Y hemos encontrado muchas aéreas comunes, sea en las reformas económicas, sea en el social y sea en la infraestructura. Dentro de ese plan de desarrollo económico, en las prioridades del financiamiento y el apoyo está para países como el nuestro, temas en educación, temas en salud, temas en seguridad. En América Latina se ha invertido también en temas de infraestructura. ¿Cómo están hoy las prioridades del banco para nuestra región? En la región tenemos una prioridad, el grupo del Banco Mundial, que incluye también un sobrazo del sector privado. En los últimos años hemos otorgado alrededor de 14 mil millones de dólares. En el caso de Ecuador, últimamente hemos otorgado un préstamo de 500 millones de dólares apoyando las reformas económicas del país, pero también protegiendo la situación social. Esta operación fue también acompañada con otra operación de 350 millones de dólares para la protección social. Pero eso no solamente en estas áreas. Estamos acá en Guayaquil, donde nosotros apoyamos una obra importante para el saneamiento de agua y donde hemos otorgado 335 millones de dólares y ese proyecto va a beneficiar alrededor de una millón de gente. Otra intervención importante en la infraestructura es, por ejemplo, el metro de Quito, donde nosotros estamos involucrados con una operación de alrededor de 450 millones de dólares. El gobierno ha propuesto su plan de prosperidad, como lo presentó el presidente Moreno, con sus proyectos sociales, con sus proyectos económicos, y está el financiamiento y la relación que pretende el Ecuador con el Fondo Monetario Internacional. ¿Ustedes por qué ven positivo la relación, o más bien el regreso al Fondo Monetario, después de haber, usted ya se refería, a haber incluso roto relaciones prácticamente con el Fondo Monetario y también con el banco durante mucho tiempo? Yo creo que el gobierno ha diseñado un plan muy claro en términos de prosperidad, que también tienen elementos de la consolidación de la macroeconomía. hubo consecuencias con la baja de los precios de petróleo y que ha creado desequilibrios fiscales. Y eso no se puede postagar indefinitivamente. El gobierno ha tomado decisiones muy, muy claves para ordenar las finanzas públicas y crear una base para el crecimiento económico. Entonces, eso requiere un apoyo internacional y yo creo que lo que el gobierno ha hecho fue muy astuto de buscar un apoyo más amplio posible. Incluye el Fondo Monetario, el BIT, el Banco Mundial, el CAF. Entonces, debe cómo la comunidad en su conjunto acompañar al gobierno. Lo que me parece clave es que el programa es un programa de Ecuador diseñado por el gobierno que da la dirección clara y nosotros estamos acompañando al país en este esfuerzo. Las críticas que se dieron y de hecho que aún existen reparos sobre la relación con el Fondo Monetario Internacional han sido en relación a los condicionamientos que exigió en su momento una carta de intención, por ejemplo, condicionamientos del Fondo Monetario en cuanto a incluso reducciones, inversiones en temas sociales que podían ser críticos para nuestro país. ¿Cuáles son hoy los temas que están ponderando condicionamientos para otorgar estos créditos y financiamiento? Yo creo que hay que diferenciar muchísimo. Nosotros hemos también aprendido a través del tiempo cómo se pueden diseñar mejor los programas. Un programa exitoso puede ser únicamente originalizado del país mismo. No tiene sentido que un ente internacional prescriba las condiciones. Eso no funciona en ningún país del mundo. En los acuerdos lo que se busca es una conciliación en cuanto a las prioridades incluso que puede tener el banco. Por ejemplo, en el fortalecimiento democrático o institucional, más bien de un país sobre cuáles son los caminos que el banco está promoviendo y por ende es que se han dado en su momento ciertas restricciones, incluso inversiones que se pusieron en su momento para determinados países. Bueno, hay que ser muy claro que nosotros tenemos que tener un programa de resultados sobre que el base nosotros desembolsamos. Entonces acordamos cuáles son los componentes clave. Yo creo que es normal, pero de nuevo lo que es importante es si el gobierno ha articulado bien su visión, la serie de medidas que quieren poner en práctica, eso es la base del apoyo. En el Banco Mundial tienen sus brazos también como un tema de solución de diferencias. ¿Cómo ven la situación de Ecuador en ese ámbito? Y pongo como antecedente que Ecuador fue demandado varias veces ante el CIADI y hubo un impacto también una vez que Ecuador tomó la decisión en su momento de dejar sin valor los tratados de protección recíproca de inversiones que contemplaban justamente al CIADI como un centro de arbitraje. Y finalmente, ¿cuál fue el impacto hoy por hoy? Yo creo que esta institución a nosotros parece esencial, es una institución que mira si hay un desacuerdo entre una compañía privada y un gobierno. Entonces, muchísimos países son miembros de eso y lo que puede ocurrir en muchos países es que hay desacuerdos. Entonces, hay esa posibilidad de una compañía de registrar una queja contra un gobierno. Nosotros, yo y la gente no están involucrados en juzgar este caso. Lo que pasa es que el CIADI seleccionó jueces de gran reputación en el mundo de mirar este caso. El vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe acompañándonos hoy en contacto directo. Muchas gracias por esta entrevista y por haber estado con nosotros. Nos vamos a una pausa comercial. Quédese usted en nuestra sintonía.